Desde la Catedral de Sonzón se está liderando una campaña que busca recolectar llaves. Esto con el fin de realizar un busto del primer párroco de Sonzón, el presbítero José Tomás Senado. Lo ideal es que las llaves sean de cobre, es decir, de las amarillas o igualmente también se pueden donar elementos que sean de cobre, ya que de este material será el busto. En el municipio de Sonzón fue fundado el 4 de agosto de 1800 y en el año de 1809 llegó el primer párroco a nuestra ciudad. Se trató del padre José Tomás Henao Duque. El padre José Tomás Henao fue la persona que impulsó la segunda construcción y la tercera construcción de la parroquia de Sonzón. O sea, tumbaron esa, volvieron a hacer otra y otra. El padre José Tomás Henao fue quien trajo los primeros colegios a Sonzón y los primeros educadores a Sonzón. Trajo los primeros cultivos. Participó impulsando, llevando los soldados a la guerra de independencia, llevando la causa de independencia de Colombia. Estamos en mora de hacerle un gran homenaje a este hombre que lo dio todo por Sonzón. Fue párroco más o menos 50 años en la ciudad. Sin lugar a dudas fue quien formó la idiosincrasia del pueblo sonzoneño. Entonces, desde la parroquia de la catedral, el Museo de Arte Religioso y el Centro de Historia de la diócesis de Sonzón Río Negro, pues nos hemos impuesto esta tarea de hacerle un homenaje a este hombre, al padre José Tomás Henao, haciéndole, realizando un busto. Y la idea es que mediante la recolección de llaves, podamos hacer este homenaje, haciéndole este monumento a nuestro párroco, o a nuestro primer párroco, el padre José Tomás Henao. Como lo menciona el director del Museo de Arte Religioso de Sonzón, Elmer Flores, el padre José Tomás Henao fue fundamental en la consolidación de Sonzón como municipio. Ayudó a forjar los cimientos de lo que hoy es este pueblo, de ahí el reconocimiento que se busca hacerle. Formó la idiosincrasia del pueblo sonzoneño. Como usted bien lo dice, forman en este momento el cementerio, los colegios, la educación que salió desde allá de él. Todo lo que hizo este hombre por Sonzón, y creo que Sonzón ha sido ingrato con él. Por eso nos hemos unido para hacer este homenaje al padre José Tomás Henao. En la emisora Capiro Estéreo, en el despacho parroquial de la Catedral y en el Museo de Arte Religioso. No, vamos a tenerla por un tiempo, por un tiempo prudencial, que tengamos, miramos si somos capaces de tener la etapa, de tener esta gran cantidad que se necesita. La idea inicial, John Dairo, es tener el busto del padre José Tomás en el cementerio, junto con sus restos, ya que él fue también el fundador del cementerio de Sonzón. Recordemos que debemos ser agradecidos, y un sentido de agradecimiento es tener a este hombre que le ha servido a nuestra comunidad de Sonzón, haciéndole este homenaje. La invitación es entonces a que los habitantes del municipio, que tengan cualquier elemento de cobre, que lo lleven a las entidades antes mencionadas, y unan de esta manera el homenaje al padre José Tomás Henao. Gracias. Gracias. Gracias.